La auditoría fue un triunfo del pueblo venezolano, eso no es un triunfo de Capriles, es un triunfo del pueblo. Eso es un triunfo de que los derechos tienen que ser para todos por igual y que los derechos hay que ejercerlos. Eso es un triunfo de nuestro pueblo, tratando el gobierno como siempre de mancharlo, de tratar de ponerle el tema a la violencia, pero eso fue un triunfo del pueblo venezolano. Gobernador, el presidente electo Nicolás Maduro, también el gobierno han dicho que por ejemplo van a llamar al Consejo Federal de Gobierno, pero a los gobernadores que no lo reconozcan a él no los van a reconocer, tampoco les van a bajar recursos. Usted como gobernador del Estado Miranda, ya en calidad de gobernador, ¿cuál es su posición ante esto? ¿Qué van a hacer ustedes? Mire, eso no es una decisión si el señor Maduro quiere o no quiere reconocer a algún gobernador, está en la Constitución. Él tiene que cumplir la Constitución, eso no es un capricho, si él quiere o no quiere. Los señores del gobierno tienen que entender, quizás Maduro no lo siente así, pero que se llegue a los cargos de elección popular por votos. Debe ser que yo creo que Maduro todavía no, él no sabe lo que es eso, es muy probable, ¿no? Pero los que tenemos elecciones populares es el pueblo el que elige y el que quita gobernante. Y es el pueblo el que tiene la última palabra, es el pueblo el que revoca mandatos, es el pueblo el que elige gobernante. El Consejo Federal de Gobierno no lo preside el señor Maduro, bueno que lea la... Él viene de ser vicepresidente, encargado de la presidencia, lo preside el vicepresidente de la República. Es además una instancia de comunicar cosas, ni siquiera un tema, porque ahí recuérdense que es el... la... digamos, nuestra voz allí y las peticiones que nosotros hacemos siempre imponen la voz de un partido. El reconocimiento al gobierno, ya lo hemos dicho, este es un gobierno mientras tanto, este es un gobierno sobre la base de una institucionalidad y sobre la base de una legalidad y en paralelo va un proceso de auditoría. Así funciona. Eso es distinto a la ilegitimidad. Son dos cosas distintas. En la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, estas decisiones que hemos visto, bueno, son decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. El haberlas emitido al máximo tribunal le da carácter legal. Ahora, ¿eso significa que usted tenga que estar de acuerdo con la sentencia? No, para nada. Usted puede estar en desacuerdo. Usted puede llevar la sentencia a instancias internacionales. Usted puede decir lo que usted quiera. Ese es el país de donde... Así es en democracia. Si estos señores se quieren salir del hilo democrático, bueno, veremos a ver si el pueblo... ¿Cuál va a ser la reacción del pueblo? ¿Cuál va a ser la reacción de la Fuerza Armada? ¿Cuál va a ser la reacción de la Fuerza Armada? Entonces, yo le diría al gobierno... Le recordaría la palabrita de ayer, ¿no? ¿Quieren diálogo? Ven, señales de diálogo. Nosotros sí queremos diálogo. Pero ven, señales de diálogo. El país quiere diálogo. Nosotros queremos diálogo. ¿Quién no quiere diálogo? Quienes amenazan, quienes persiguen. Esos son, entonces, los que dicen una cosa y hacen otra. Entonces, repito, esta es una lucha que está dándose, desarrollándose. Tengamos aquí mucha paciencia, mucha tolerancia, mucho sentido de futuro, de no agotarnos, de no desgastarnos, sino entender que esto va... Esto lleva un tiempo, porque además el proceso de auditoría no es de hoy para mañana. Eso hay que decirlo clarito para todas las... Lo dijo el alcalde Ocariz. Lo dijo ahorita en rueda de prensa. ¿Cómo es el proceso? Hay un equipo, va a coordinarlo Ramos José Medina. Bueno, en ese equipo vamos a incorporar todas las voces para adelantar todo este proceso de auditoría. Auditoría. Mire, pero es que eso ya para mí es un debate pasado. Hay una institucionalidad en el país que responde a los intereses de un partido político. Lo que pasa es que el voto no puede esa institucionalidad cambiarlo. El voto es secreto, está ahorita más que nunca en evidencia, por la persecución que hay a los servidores públicos, a nuestros trabajadores públicos, que quedó más que en evidencia que el voto es secreto, y además de que el voto es secreto, cuando usted vota no le pueden cambiar el voto. O sea, no es que usted marca y cambian el voto. Ahí vienen las otras irregularidades, que es la coacción del voto, la violencia. Eso es otra discusión. Entonces, aquí la verdad la tenemos nosotros en nuestras manos. Esa es la verdad que hay que permitirle al país que conozca, que esa verdad cómo se logra con un proceso de auditoría, de verificación.